27 de noviembre, siguen las movilizaciones en el marco de la gran jornada nacional de paro que inició el 21 de noviembre. Una multitudinaria marcha en la ciudad de Bogotá, los sectores sociales, las organizaciones políticas, las centrales obreras, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, rechazando el paquetazo de Duque, rechazando la violencia contra los líderes sociales, rechazando la brutalidad policial que se llevó la vida de Dilan Cruz. Primero, que este es el primer paro nacional que se hace después de la firma del acuerdo. Había una ciudadanía reprimida y engañada. Ahora son ciudadanías libres que se expresan en la calle. Segundo, que el establecimiento y la clase dirigente no alcanza a comprender la magnitud de esta revolución pacífica. Los cacerolazos, la gente en la calle, de día, de noche, sábados y domingos, están demostrando que cambió la sociedad, que cambió el país, porque el país y la sociedad quieren que esto cambie. Y en tercer lugar, ni las mentiras, ni la represión, ni el toque de queda han podido detener esta magnitud de la expresión popular en Colombia. El gobierno debe comprender lo que pasa en la calle. Aquí hay una movilización sin dueño, pero una movilización que está provocando los cambios que Colombia necesita. Para nosotros genera una enorme expectativa por la multiplicidad de fuerzas y voces que se suman a esta movilización que tiene como uno de sus puntos más importantes la implementación del acuerdo de paz de La Habana y el respeto a la vida digna. Esas dos consignas para nosotros son fundamentales y hemos recibido con mucha satisfacción todas estas expresiones de afecto, de solidaridad y respaldo a esa implementación de los acuerdos de paz que creemos hoy es la mayor apuesta social y política en el país. Que se debe implementar el acuerdo de paz en los territorios y en el país, pero sobre todo en los territorios, porque el conflicto armado no ha parado y muestra de ello son los incumplimientos, pero también el asesinato de líderes, lideresas, el asesinato de guerrilleros y pues eso no ayuda a construir. Entonces en ese sentido lo que se ha dicho es que vamos a articular campo y ciudad para fortalecer el paro nacional y que la negociación sea participativa, sea contundente, donde se incluyan todos los sectores, estemos o no de acuerdo para poder sacar el país adelante con propuestas alternativas que favorezcan al pueblo y no a las empresas. Los espacios que abrió el acuerdo de paz están permitiendo que emerjan y surjan nuevos actores sociales y políticos que están reclamando cambios esenciales, cambios estructurales en la sociedad colombiana. Desafortunadamente tenemos un gobierno que no se ha enterado de esas nuevas realidades y se niega a abrir las posibilidades a un diálogo, no a una conversación como lo plantea el presidente Duque a partir de su agenda y de sus intereses, sino un diálogo con estas ciudadanías que se están expresando hoy en día en las calles y en el campo colombiano. No solamente llevamos siete días de protestas continuadas, sino que esto da aviso de que va a comenzar a crecer y por lo tanto lo que está exigiendo el pueblo en las calles es que el presidente escuche estas nuevas realidades. Estamos aquí en defensa de la vida, en defensa de la educación, en defensa de la construcción de un mejor país, un proyecto ético, sobre todo. Yo invito a las personas a dejar la indiferencia, porque esto le pasó a Dilan, pero Dilan ya no es uno. Dilan ya es todo un país y Dilan nos tiene que doler a todos y Dilan tiene que indignarlos a todos. En la Plaza de Bolívar de Bogotá culmina esta gigantesca movilización en el marco del séptimo día de paro nacional sostenido en todo el país. Uno de los elementos centrales de esta movilización ha sido la repulsa frente al asesinato de Dilan Cruz y la exigencia del desmonte del ESMAD. También todas las propuestas que están planteadas en la plataforma del paro, construida por el Comité de Paro, donde se exige al gobierno de Duque que no solamente se converse, sino se dialogue, se construye una ruta para resolver los elementos planteados en esta plataforma de paro. La movilización sigue, sigue creciendo. La lucha por la paz, por la democracia, por la implementación de los acuerdos para garantizar la salud, la pensión, la educación de todos los colombianos en contra del paquetazo impuesto por la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. La gente en las calles grita con alegría, con vida. Este es un carnaval de color, por Colombia, por su vida, por la democracia.